Hoy en la arena, Santa María, 15 de agosto, presenciamos algo con mucho entusiasmo y nos quedamos con muchas más ganas de ver el 12 de diciembre. Gallo, cuéntame, ¿cómo fue esta lucha? Nos estuviste cantando a capela tu nombre, fuiste emblemático, fuiste alguien increíble esta noche. No, mira, gracias a Dios, agradecerle a toda la gente que asiste esta bonita arena y gracias por el apoyo. Yo sin ustedes no sería nada, mientras que ustedes siguen gritando Gallo, Gallo, el Gallo no se va a dar por vencido nunca y menos ante rivales como Rayman. Dime, le ofrecerías unas palabras hermosas de tu público, que cada vez que apareces, no para de cantar tu hermoso nombre, a capela toda la lucha hasta que termina. Sí, no, agradecido, agradecido con el público, son de la gente que me da el apoyo, que me da mi segundo aire para salir adelante. Y por lo pronto, agradecido con esta bonita gente de toda la arena, Santa María, de la arena Verdugo, de la arena Roberto Paz, de la arena Coliseo, de la arena Jalisco, de la arena Guadalajara. Donde quiera que se presente el Gallo, bendito Dios, siempre nos va muy bien. Y Gallo, cuéntame, no, este sí lo tienes que anunciar tú porque es muy importante, ¿qué podemos encontrarnos el 12 de diciembre? No, una lucha que ya está pactada, Rayman, te llegaste a tu juicio final, este 12 de diciembre no hay vuelta de hoja, máscara contra máscara, tú y yo solos, arriba de un ring, demostrando quién va a ser mejor. Como escucharon gente, prepárense para el 12 de diciembre, esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Armando Ángel y esto ha sido Celet 11. Gracias. Bien el caballo. Gracias.